Enviencia y bla, estilo cantarra, bla, verda realidad, odio y maldad, adrenalina, estrés, miras y roles, inteligencia es, en las calles, sin dar visajes, pero esta vez, desde la esquina, padroneando, porque empieza a tirar, disparando, par de rimas, marcando al plano, que me estén pillando, sea bueno, sea malo, pero por lo tanto, nadie vale en el barco, motivando, contándome al bando, contando las historias que vemos pasar, diario, disturbios, cada vez, viendo más malos a mis amigos, matando por la espalda a la espalda, las familias atacan, los hermanos, las marcan, y siguen encerrados, sin poder hacer nada, Hay que estar pendiente, comprenda gente, me relajo este ambiente, cataloga un delincuente, mucha mala gente, mucho ignorante, hablan y critican de un maleante, sin saber lo que vive, lo que siente, padece valiente, en la juega sin mente, está caliente, Sabiendo, sabiendo, que no les ha tocado, andar en la calle, trabao, sano, arañao, como un bandido, sin alguien que confiar, como un fierro escondido, respeto mi corrido, drogas y sufrido, brillo, me quito, ángel me las pido, y les digo, no juegan conmigo, Conmigo, canzando enemigos, sin huella, sin testigo, en mi vértigo, bling bling, abrigo, mujeres, ocio, dinero, negocios y muy malos amigos, MC Hola, Mi barrio, mi comun y soy alivisista